Hola, buenas tardes, bienvenidos a African Safari, en este momento estamos en la sección del Serengeti, del Cierto del Kalahari, donde se encuentran unos animalitos que conviven varias especies, una de ellas es la cebra. La que tenemos aquí es la cebra de gran, es una de las especies de cebras que existen en África, es de las cebras comunes y de las especies de las cebras comunes, y aquí la tenemos con varios animales que conviven diferentes especies, como es el antílope ñu, lo que es el rinoceronte, el búfalo cafre, y bueno, su principal alimentación son herbívoros, aquí le damos lo que es alfalfa, chicalada, algún alimento concentrado, y claro, lo que nosotros tratamos de hacer es que su hábitat, bueno, el lugar, en su recinto, sea lo más parecido a su hábitat natural, ¿no? Ellos pueden estar en, bueno, de esta especie precisamente se encuentran las planicies de lo que es África, y se encuentran igual con ñu, con antílopes, y conviviendo con ellos, y hace que, pues bueno, estén conviviendo y buscando alimentos durante mucho tiempo, hacen recorridos muy largos para buscar su alimento. Aquí tenemos tres cebras, el macho y las dos hembras, las que tenemos aquí, estas cebras, bueno, no tienen mucho que las trajeron, y bueno, es que lo que queremos es reproducir más cebras y tener una población considerable para el zoológico. Algo muy interesante de las cebras es que a la hora que ellos nacen, los pequeños están junto con la madre durante un buen rato para poder aprenderse su patrón de rayas, ya que si no se lo aprenden muy bien, entonces la cría puede estar sola y no puede alimentarse realmente de su madre, ya que pueden vivir hasta 32 individuos aproximadamente en hábitat natural, ¿no? Entonces para estar buscando una cebra, pues se tiene que aprender precisamente el patrón de rayas que tienen, son muy diferentes completamente, aunque las vemos parecidas realmente, son muy diferentes, entonces como si fuera nuestra huella dactila, todas van a ser diferentes, el patrón de rayas van a ser diferentes, y las rayas van a depender muchísimo de la especie que sean, por ejemplo, estas tienen las rayas mucho más grandes, unas las van a tener un poco más delgadas, unas más gruesas las blancas, pero va a depender muchísimo también de la especie y, bueno, también del individuo de cada cebra, van a ser muy distintas. Bueno, hay tres tipos de cebras, que es la cebra común, que se divide en varias subespecies, la cebra de Grevy, que nada más tiene la única especie de cebra de Grevy, y, bueno, hay otra especie de las, más o menos de las montañas, más o menos, y hay otra que, pues bueno, ya está extinta. Música